¿Qué es lo que busca este régimen? Lo que busca este régimen es generar un adecuado nivel de convivencia entre personas que viven o tienen bienes de propiedad exclusiva y que dentro de una edificación comparte bienes o servicios comunes esto para optimizar la utilización de los bienes y su administración Antes existía un régimen de independización y copropiedad y un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común Estos dos regímenes actualmente se han unificado en esa norma Si existen diferentes titulares, el régimen es obligatorio Si existe un solo propietario o un promotor, el régimen es facultativo ¿Qué es lo que busca este registro? En el registro existen lo que son inscripciones y anotaciones preventivas Las inscripciones son aquellas que gozan de publicidad de manera indefinida hasta que se modifique lo que es la situación jurídica y las anotaciones preventivas tienen propiamente un periodo de tiempo Esta nueva ley lo que hace es que a pesar de que todavía no se construyan los departamentos se va a poder hacer una pre-declaratoria, una pre-independización y un pre-reglamento interno Y esto va a permitir que el promotor pueda transferir, a pesar de que todavía no exista el bien a cada uno de los propietarios Quizá algo que debió proponerse era de que se pueda inscribir también o pre-inscribir lo que son las hipotecas Si bien hay un límite en el artículo 1106 del Código Civil toda vez que estamos en un régimen de pre-inscripción y se busca dar publicidad a estos actos pudo haberse dado alguna solución respecto a ello Si la licencia de edificación concluye sin haberse construido el bien todas estas anotaciones preventivas caducan Si es que se llega a dar la construcción lo que va a suceder es que van a pasar a régimen definitivo de inscripción ¿Qué es la mayoría de los participantes? Sí, normalmente en la actualidad lo que está vigente es un régimen simple que es la mayoría simple de los participantes y la mayoría calificada que son las dos terceras partes Lo que introduce esta nueva ley es el porcentaje del 75% La razón no se explica propiamente en esa nueva ley en el reglamento probablemente tampoco se explique Quizá un antecedente puede estar en la Ley General de Sociedades en el artículo 126 No obstante esto es para la convocatoria en sí mismo pero no para la toma de decisiones Una gran crítica que tenía el régimen de copropiedad en un primer momento es la toma de decisiones por unanimidad Sin embargo, nosotros consideramos que el 75% no sería lo adecuado debería haber permanecido con las dos terceras partes No obstante, el tema de los porcentajes siempre va a ser un tema discrecional y es un cambio creo que importante que se ha adoptado en este nuevo régimen Esta quizá es una de las más importantes innovaciones por lo práctico que es cuando existan deudas por mantenimiento estas, según lo que dice la norma y deberá reglamentarse podrán inscribirse por acuerdo de junta en la partida registral del propietario moroso Quizá la discusión está en qué naturaleza tiene esta inscripción No es una carga, dice que es una carga pero la carga normalmente es por relaciones heterónomas mandatos administrativos y en ese es un ámbito privado lo que considero que esto debería considerarse como un gravamen pero es un gravamen bastante especial porque no llega a ser un embargo porque puede no haber proceso estamos más en una publicidad noticia que en un ámbito de publicidad registral propiamente dicho quizá la utilidad de ello sería de que todos tienen conocimiento de que ese predio tiene una deuda con la junta y cuando alguien quiera adquirir ese bien seguramente le va a pedir primero que se cancele esa deuda con la junta de propietarios Ahora bien, también puede ser útil en un proceso judicial para ya no necesitar propiamente lo que es un embargo porque esa publicidad todos la van a conocer y luego de ello se puede ejecutar ya dentro de un proceso judicial ¿Qué es lo que se puede ejecutar? Se reconoce en esta ley lo que son los manuales de convivencia y los manuales de uso y protocolo Estas son normas privadas aparte de lo que son los reglamentos internos y que no llegan a inscribirse en los registros Eso sí, estos manuales de convivencia y de uso y protocolo deben respetar lo que dice el reglamento interno lo que dice esta ley lo que diga el código civil y la constitución Es decir, no pueden vulnerar derechos fundamentales Ahora bien, en estos manuales de convivencia se señala que pueden haber sanciones Debería haber alguna integración con las sanciones que se establecen para lo que es, por ejemplo, el tema de los gastos de mantenimiento y también poder inscribirse, debe ser el caso como carga o gravamen dentro de lo que es la partida registral Lo que se busca, entendemos es que la convivencia pueda de alguna manera realizarse de manera plena y en caso exista algún comportamiento inadecuado según estos manuales pueda haber la posibilidad de sanción a través de desincentivos que se puedan dar en estos manuales